Palmeiras de nuevo volvió a perder, y el último campeón del mundo sudamericano es el corinthiansta. Iré afuerita a tomarme una foto re piola. Me tomaré una foto acá, para el perfil de mi canal. Voy a subirlo al post de comunidad, a ver que dicen mis seguidores. No ha comentado nadie, que raro. Iré a revisar. Pero, ¿qué? Alguien ha puesto mi IP. No, 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 debo borrarlo rápido. Ah, sigue apareciendo más comentarios de mi IP, no, 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 no. Ya está, ya he tirado mi celular, ahora solo espero que nadie haya puesto mi IP en Google para que no me busquen, por favor que no venga alguien en una furgoneta a querer asesinarme. ¿Qué es eso? ¿O no? No queda de otra, voy a activar mi escape antidoxxeo, es por mi bien. Bitácora doxxing, el tipo no está acá. Ahora sí, es el momento. ¿Qué es ese sonido? Entremos ahora mismo. Joder, como mierda es eso posible, que no se nos vaya de la vista. Ja 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 ja, que boludos son, no sabían que yo estaba por escapar de esta forma épica del antidoxxeo, ahora vamos para catar para el mundial. Música 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 Gracias.